Hola, les saluda Luz Álvarez. Bienvenidos a Enfoque en tu Futuro. Estamos en el Colegio de Phoenix. Gracias por acompañarnos. Comenzamos destacando el inmenso esfuerzo del Departamento de Seguridad Pública en los colegios Maricopa. Oficiales del distrito dicen que cuando entra en cualquiera de los 10 colegios sabe que su seguridad es prioridad. Las autoridades de los colegios Maricopa insisten que se mantenga preparado mentalmente en todo momento. Recientes tragedias como tiroteos escolares nos tienen mucho más alerta que nunca. Las autoridades dicen que tomar medidas precautorias es crucial. Entrenamiento continuo del personal de seguridad perfecciona habilidades para enfrentar y prevenir cualquier peligro. Tienen entrenamiento en operaciones de patrulla, investigaciones, emergencias de bomba y operaciones tácticas. Los colegios Maricopa se han asociado con agencias policiacas locales en caso que se necesiten fuerzas adicionales. Entren juntos y comparten información sobre amenazas en el campus y fuera del campus. Cámaras de vigilancia en todo el distrito se usan para documentar y juntar información útil que ayuda a resolver crímenes. Nuestros policías cumplen con los requisitos de entrenamiento establecidos por el estado y así se aseguran que pueden proteger a los estudiantes y miembros de la facultad en todo momento. En el Colegio Comunitario Gateway, John Porvaznik está de guardia cuando estudiantes y el personal llegan al campus y cuando se van. Porvaznik y su equipo patrullan constantemente. Él cree que ese trabajo duro da resultado. Los estudiantes sienten que todos deben desempeñar un papel activo en asegurarse de siempre estar fuera de peligro. Siempre si no se sienten seguros de caminar la distancia su carro que siempre hablan aún seguridad. Siempre tenemos seguridades aquí. Yo no conozco el mapa y yo puedo decir que nadie más lo va a conocer. Solamente unos estudiantes y en casos de emergencia nadie va a saber qué hacer. Nos van a estar corriendo y a lo mejor se pueden lastimar. Los oficiales recomiendan que estudiantes y la facultad revisen las pólizas de seguridad en su escuela. El manual de póliza está disponible en la Oficina de Seguridad Pública de lunes a sábado. Para Enfoque en tu futuro, soy Luz Álvarez. Entérese de lo que debe de hacer en caso de una emergencia en el sitio de web en su pantalla. Mil millones fue un evento para ayudar a elevar la conciencia de la violencia contra la mujer. Doscientos eventos se celebraron en todo el mundo. Uno de ellos fue celebrado en el Colegio Comunitario Estrella Mountain. Jesús Hernández estaba allí. Fue a través de la danza, mensajes personales, información que los estudiantes, profesores y comunidad reconocieron la necesidad de reforzar la conciencia de la violencia contra la mujer. Pensamos que no pasa mucho porque no nos ha pasado a nosotros, pero la verdad hay muchas mujeres en el mundo que están sufriendo y no saben a dónde voltear, qué hacer. Como resultado del evento, un mil millones de aumentos en el Colegio Comunitario Estrella Mountain. Muchos fueron capaces de darse cuenta de lo que constituye la violencia doméstica y cómo podría ocurrir. Estuvieron presentes varias organizaciones de la comunidad con información sobre los recursos disponibles para las personas que necesitan ayuda o quieren ayudar a otras personas. Creo que hay un montón de entendimiento sobre este tema y que es aún así un pervasivo. La gente piensa de la violencia en la casa y piensa que es algo que nos hagan mucho tiempo y eso es simplemente no lo que pasa. Y hay un montón de mal relacionado con la violencia. Así que las víctimas no quieren volver. So out of 3 billion women in the world, 1 billion will experience violence in their life. And of course that violence affects everyone around them, everyone in their family, and it affects them for their entire life. Mil millones de aumentos fue un evento que ocurrió en 200 lugares en todo el mundo. Las organizaciones en el Colegio Comunitario Estrella Mountain creen que ayudó a motivar a las mujeres y a los hombres a ver la importancia de un esfuerzo colectivo para poner fin a la violencia contra las mujeres. Para Enfoque en tu futuro, yo soy Jesús Hernández. Read to a child today and spark a lifetime of ambition. ¿Sabía usted que el concepto de la Biblioteca Humana fue creada originalmente para aumentar conciencia y usar educación del grupo para movilizar a jóvenes danes contra la violencia? Estudiantes del Colegio Comunitario Glendale se divirtieron combatiendo estereotipos de una manera informal y humorosa en lo que es conocido como la Biblioteca Humana. Es muy raro que compartamos nuestros sentimientos con un desconocido. Ayudar a gente a deshacerse de esa desconfianza es exactamente lo que el Colegio Comunitario Glendale tenía en mente cuando organizaron una Biblioteca Humana. Visitantes de una Biblioteca Humana hablan con una persona en préstamo. Participantes varían en edad, sexo y cultura. El concepto permite que compartan sus experiencias como si fueran un libro que el estudiante renta. Estamos realmente tratando de traer a nuestra comunidad juntos y buscar una comprensión de uno al otro. Y porque es de frente a frente, no estás deshacerse. Treinta personas o libros vivientes contaron historias de sobrevivir dificultades como el holocausto, problemas de infancia y la falta de vivienda. Tienen esperanza de que con cada intercambio sus experiencias mejoren el mundo. Sharonda nunca ha sabido lo que es ver. Yo nací cero, nervio óptico, hipoplasia. Los nervios no fueron desarrollados en mis ojos. También tienen estragos, lo que significa que mis ojos se mueven sin mi control. Sharonda se enorgullece en enseñar a personas ciegas cómo usar tecnología. Les recuerda que hay vida después de ser ciego. Después de escuchar la historia de Sharonda durante 30 minutos, Steven ha aprendido a no tomar nada por sentado. Para Enfoque en tu futuro, soy Luz Álvarez. Enterese más acerca del movimiento de la biblioteca humana. Conéctese a humanlibrary.org. El éxito de cada estudiante en el Colegio Comunitario Glendale es importante. Jesús Hernández nos enseña cómo la dedicación de un miembro de la facultad ha ayudado a muchos encontrar su propio camino al éxito. José Mendoza ama su trabajo y el labor que hace como coordinador de la Oficina de Asuntos Multiculturales en el Colegio Comunitario Glendale. Durante casi 40 años, Mendoza ha estado promoviendo el valor de una educación y ayudando a estudiantes a realizar que una educación lleva a una mejor vida. Dice que animarlos es tan importante como ayuda financiera y el proceso de inscripción. Les falta confianza, les falta dirección y luego les falta motivación. Y yo hago todo lo posible para darle esos y levantarlos para que consideren las opciones y las oportunidades que existen en el mundo. En la oficina de José Mendoza hay un foto de César Chávez. Dice que es un recuerdo cuando Chávez lo animó a salir de los campos y ir a la escuela para ayudar a su pueblo. Los hispanos han vivido en las sombras de la economía y si tienen educación, pueden salir de esa sombra. Mendoza ha ganado premios por su dedicación a promover la importancia de la educación y la promoción de las posibilidades de nuestra comunidad de Bersa. Nosotros como hispanos tenemos un historial de no lograr llegar a los estudios superiores. Aquí cuando una persona llega, hay muchas personas que quieren un título o un certificado de uno o dos años. Lo que él llega y que planta es el por qué no llegar a una licenciatura, a una maestría o a un doctorado. Hace unos años, Mendoza ayudó a Freddy Villalón y John Acosta, animándolos a ir a la escuela y reenforzar sus habilidades para hacer mejor en la vida. Esta inspiración, esta motivación, que incluso si estuvieras de, por ejemplo, un ciudadano pobre y reenforzado, había actualidad, inteligencia, y te convirtieron de que lo tenías. Yo hubiera metido más en la droga, más en las pandillas, me hubieran matado, muchos de mis amigos ya están muertos. No había tenido éxito yo en mi vida. Pero gracias a Dios, José Mendoza fue una gran bendición para mí, su programa, su visión, su cariño que nos dio a todos. José Mendoza es un veterano de Vietnam que cree en el poder de la educación y cómo puede transformar una vida. Las obras de José Mendoza han tenido un impacto positivo en las vidas de miles de jóvenes que se han convertido en profesionales respetados. Para Enfoque en tu Futuro, yo soy Jesús Hernández. El mes pasado, los estudiantes del programa de mariachi del Colegio Comunitario South Mountain expresaron su alegría de aprender el arte musical. En esta edición, les presentamos su concierto. Llegó la hora de un concierto para el mariachi Montaña del Sur del Colegio Comunitario South Mountain. Este concierto es el examen final del programa. Lo ha sido desde el año 1988. Al fin de cada semestre, miembros familiares y amistades se dan cita en la sala de actuación. Muchos están nerviosos y no es para menos, es su primera actuación en frente de sus seres queridos. Ese nerviosismo se desvanece al ver que los están animando, hasta cantan sus canciones favoritas. Cada actuación exitosa los inspira a seguir adelante. No tenía nada de experiencia en música ni tocar el violín. Y aquí entré y desde entonces no lo he dejado y es algo que me fascina, es una pasión que he encontrado. Y hasta el curso ya estoy con un grupo de mariachi de pura mujeres. Ramona Bermúdez se ha inscrito por muchos años. Se deleita en la actuación del grupo. Le da una satisfacción que simplemente no puede ser igualada. Se unen todos los instrumentos y es como una alabanza a Dios. Estar todos los instrumentos tocando y en un unísono elevar ese... Para la comunidad, el concierto no solo refuerza la belleza de la música de mariachi y la tradición, también sirve como una forma de unificar, establecer conciencia cultural y aceptación mutua. Es una manera de ver cómo es que las diferentes culturas tenemos más cosas en común que no en común. Son diferentes profesiones, pero están tocando música juntos y es algo muy impresionante para la comunidad y yo creo que nos une más. Para Enfoque en tu Futuro, soy Luz Álvarez. Y así concluye nuestra edición de Enfoque en tu Futuro. No olvide que puedes disfrutar de la programación de MCTV a través del canal 115 de Cox y vía internet. Soy Luz Álvarez, nos vemos el próximo mes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.